... ...en la que vamos a presentar la cuarta edición de la Media Maratón Pablo Villalobos. Esta carrera está incluida dentro del circuito de grandes carreras del Gobierno de Extremadura y hay un apoyo importante tanto a nivel publicitario como a nivel logístico de la misma. También, y como en años anteriores, vamos a contar con la colaboración inestimable de la empresa Soluciones Huelnes que nos va a ayudar y a colaborar en la organización, cronometrajes y desarrollo de la prueba. También contaremos con colaboración, como bien se ha habido en los últimos años, de la Asociación Deportiva Tierra de Barros y de algunas casas comerciales que aprovecharán también el evento para poder hacer publicidad y para poder también hacer del evento un evento mucho más importante. Este año, y ya va a ser el segundo año aproximadamente la misma fecha, va a ser el primer fin de semana de octubre. El próximo 5 de octubre, domingo, por la mañana, en los alrededores de la Plaza de Espronceda, pues tendrá lugar la tradicional salida de lo que es la Media Maratón. Y como también viene siendo habitual en los últimos años, se aprovecha ese recorrido, esas dos vueltas al circuito de 10,5 km para poder hacer una prueba más popular, una prueba un poquito más accesible al público en general, de 10,5 km, como decía, y que también puedan las personas desarrollar esa prueba. Si no se atreven a hacer la Media Maratón completa, pues un cuarto de maratón. Y también, aprovechando la infraestructura y aprovechando también la logística, pues vamos a dar cabida a los más pequeños, a la gente de la base, a los chavales de los clubes, que puedan participar en ese mini maratón o en ese pequeño recorrido que se hará por los alrededores de la zona centro. Como novedad este año, quiero informaros que en la página web de la Media Maratón, mediamaratonalmendradejo.blogspot.com, se ha diseñado un planning de trabajo de seis semanas, un planning de trabajo para aquellas personas que están interesadas en poder participar y a lo mejor se tienen que poner al día. Es un planning de trabajo muy sencillo, que se puede descargar de la página web, que son tres o cuatro días en semana de entrenamiento durante estas seis semanas que quedan hasta la celebración de este evento. Y bueno, yo animo a que el público en general, esas personas que se quieren iniciar en el mundo del running, en el mundo de la carrera, pues se animen, vean este pequeño planning y se pongan un poquito en forma. El plazo de inscripción ya está abierto, que ya hay inscripciones en firme, ya hay aproximadamente 20 inscripciones. Y sé que este año, además, y quiero agradecer desde aquí a Pablo Villalobos, porque va a venir un grupo bastante numeroso de Madrid, un grupo de chavales y de jóvenes que están trabajando con él allí en Madrid y que quieren venir a Extremadura a la prueba del propio Pablo. Y bueno, pues desde aquí agradecerle que esté haciendo esa difusión y que, bueno, pues Almendralejo y los alrededores, pues se llenen los hoteles de personas que quieran participar en esta prueba. Y las inscripciones se hacen en un enlace que viene en ese blog, en la página web de www.tucrono.com. El precio de la inscripción hasta finales de septiembre será de 12 euros, tanto para las personas que corran la media maratón como a las personas que corran un cuarto de maratón, porque realmente los costes para la organización son los mismos, corran media maratón o corran 10 kilómetros y medio. El coste es el mismo, son 12 euros. Y los últimos días incrementa un poquito el coste, porque claro, y también ahí a la organización ya le supone pues tener que a mejor adaptar un poquito también los aspectos logísticos, ¿no? Y el precio a partir del día 30 de septiembre hasta los últimos días de la inscripción será de 14 euros. El pasado año hubo alrededor de 240 participantes. Y los premios pues son trofeos para los participantes de las diferentes categorías. Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de categorías, sobre todo en lo que se refiere a los veteranos, a personas de más de 35 años. Y tendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría, siempre y cuando haya un mínimo de participantes en cada una de ellas. Este año también un aspecto novedoso, y si el tiempo nos acompaña, que el último año lo pudimos haber hecho porque el tiempo sí nos acompañó, pues la entrega de premios se hará en la propia plaza de Espronceda en lugar de en el Teatro Carolina Coronado. Siempre se le prepara una bolsa de corredor. Como decía anteriormente, la Dirección General de Deportes, a través del circuito de grandes carreras, siempre da un obsequio, un regalo. El Ayuntamiento de Almendalejo también otro. Habrá avitullamientos, habrá, por supuesto, pues al terminar y en el medio de la carrera puntos de avitullamiento, pero se les regalará ciertos detalles para que tengan recuerdo de la prueba. En principio, sí. Ahora mismo Pablo está en un nuevo proyecto de carreras de montaña. Está ahora mismo en Los Alpes. La semana pasada estuve hablando con él. Para ir ultimando ciertos detalles y ciertos aspectos, se iba a embarcar ahora unos días con la familia a Los Alpes porque está haciendo pruebas de larga distancia, pero en montaña. Y va a hacer una especie de prueba en Los Alpes, pero vamos, que él en principio tiene planificado por su trabajo el poder venir también aquí el día 5 de octubre.